Bueno, pues ahí están las tres encuestas que tienen coincidencias, diferencias dentro del margen de error, pero hay consistencia sobre el hombre mejor posicionado, Ricardo Sheffield, y la mujer mejor posicionada, Alma Alcaraz. Yo quiero destacar los números que tiene nuestro movimiento en el estado de Guanajuato, si podemos regresarnos a la preferencia por Morena. En las tres encuestas vimos de manera consistente una ventaja entre 10 y 15 puntos. Hay en el cuadro para definir al final quiénes serán nuestros precandidatos y precandidatas. En las tres encuestas ubicamos a Ricardo Sheffield y a Alma Alcaraz. Y hasta el final, ya que tengamos los datos de Chiapas y de la Ciudad de México, podremos explicar cómo será aplicada la regla de género y, por lo tanto, quiénes serán nuestros precandidatos o precandidatas a ser los coordinadores de defensa de la transformación en las entidades. Tiene ya marcada ahí Margarita González Sarabia, que es nuestra compañera que ganó en las encuestas. Bueno, quisiera pedirle un breve… Bueno, hemos decidido que, como tenemos dos encuestas de Morena, en la pregunta de a quién prefiere como candidato o candidata, que es la pregunta que nos está guiando en el tema de género, decidimos hacer un promedio. En la columna que dice Medición 1, es la primera encuesta, es el resumen de los resultados, insisto, de la pregunta de a quién prefiere como candidato o candidata de Morena PT Verde. La medición 2, pues es la segunda medición y ahí tenemos el promedio. De tal manera que esos números son los que vamos a utilizar para seguir llenando nuestra tabla para la definición. El hombre mejor posicionado es Eduardo Ramírez y la mujer mejor posicionada es Sacil de León. Bueno, entonces ya quedaría ahí Eduardo Ramírez con 16.2, Sacil de León con 14.7. Quiero los resultados muy claros, hay una gran coincidencia en las tres encuestas que se han realizado, en los números que arrojan para cada uno de los aspirantes. Entonces, podemos concluir que tenemos a un hombre y una mujer los mejores posicionados y con eso ya completaríamos la tabla que hemos venido formando durante todo el día. Omar García Harfuch con 40.5 y Clara Brugada con 26.7. Vamos a hablar ahora con cada uno de los aspirantes nuevamente para explicar la regla de género. Pero antes yo quisiera destacar nada más las cifras que tenemos para la Ciudad de México, donde la preferencia por Morena está por arriba del 50 por ciento, ni toda la oposición junta nos llegan a la mitad de las preferencias que tiene nuestro movimiento.